Música Lorencio, ¿por qué es que te gusta tanto este? No, lo que considero importante de este edificio es que es quizá un muy buen ejemplo de la lección de la arquitectura de Chicago del siglo XIX Como les inventan el rascacielos Que se inventan el rascacielos Este lamentablemente después le construyeron un siguiente piso que le desvirtúa un tanto la percepción del edificio Este edificio también marca un hito porque es el arranque de la nueva avenida Jiménez Estaba canalizada hasta la octava o sea que eso permitió los desarrollos entre la séptima y la octava Se construye esta obra que le da un significado y que empieza a marcar la pauta de lo que va a suceder en las siguientes décadas alrededor de la Jiménez entre octava y décima Gracias a la biografía que escribió el inglés Gerald Martin el nombre de Gabriel García Márquez ha vuelto a estar en boca de todos José Salgar, quien fuera su jefe y amigo durante el tiempo que él laboró en el periódico El Espectador quiso recordar cinco lugares, objetos y costumbres de esa Bogotá de los años 50 que vivió el Nobel Pues a mí me han propuesto muchas veces que hable sobre Gabo y Bogotá La idea es que Gabo odiaba a Bogotá cuando llegó porque era una ciudad oscura de vestidos negros y mucha lluvia pero poco a poco, sobre todo cuando trabajó en El Espectador se fue enamorando de la sabana así como se había enamorado antes del mar Teníamos fines de semana y especialmente con Eduardo Salamea viajábamos mucho por la sabana en carro de pueblo en pueblo nos conocimos todos los rincones habaneros que le encantaban a Gabo Siempre García Márquez menciona el café automático y el café Asturias diferentes cafés del centro de Bogotá que fueron notables centros intelectuales El centro de Bogotá periodístico e intelectual en esa época era la avenida Jiménez con carrera séptima No creo que García Márquez haya sido un buen deportista pero en algunas ocasiones creo que sí participó porque los bolos San Francisco que todavía existen en el mismo sitio eran una tradición en la ciudad porque Alberto Lleras que era presidente y fue el primero redactor del tiempo de los espectadores, era muy amigo nuestro cuando fue presidente aceptó ir a inaugurar un torneo de periodistas en el Goro San Francisco En esas épocas también García Márquez frecuentaba el sitio Ya de premio noble recordaba el famoso tablero de las noticias del espectador que se colocaba sobre un balcón de la carrera séptima para anunciar las noticias que vendrían en la tarde Era muy curioso que la gente se agolpaba a ver el periódico y las últimas noticias Si le gustaban las noticias mucho a veces aplaudían Si no le gustaban echaban piedra Se menciona que Bogotá comenzó a cambiar cuando llegaron los costeños con sus camisas estrafalarias Uno de esos costeños era García Márquez Yo creo que había además un programa que era la obra costeña en la voz de la Víctor que se reunían los costeños que vivían en Bogotá no solo a transmitir la obra costeña sino a celebrarla de día y de noche permanentemente Una queja que le hacíamos era que García Márquez llegaba a trabajar un poco tarde y ojeroso por estar en la obra costeña